Hola tío, te vas a tirar ahí, si, te tirás, siéntate, agarrate ahí, agarrate, agarrate tío, agarrate acá, ahí está, agarramos acá, agarramos acá, como estamos tío, ya estás lista, listo, esperá que baja el tío, no te vas a tirar en, esperá en, esperá que voy tío, ahí está el tío, esperá en, ahí tío, tirate, tirate, uno, dos, tres, agarrate, ¿qué pasó tío? ¿Te tiraste? ¿Estuvo bueno? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no.